A continuación presentamos nuestro avance informativo para el episodio número 6 Tuluá entrega 75 tablets a estudiantes Buenaventura comprometida con la campaña Casa Digna Capacitación en educación financiera a maestros de Tuluá Valle a ritmo de danza trae tango y milonga Casa de la Justicia en Buenaventura mejora procesos internos Celebración del Día Nacional del Adulto Mayor Llega a Netflix Historias de los Juegos Paralímpicos Bunga construirá CDI al norte de la ciudad Se construye Placahuellas en la zona rural de Bunga la Grande Cartago siembra plantas en el separador de la carrera séptima Emperatriz Aguilera Bolaños, integrante de Palmira S3 Vive la actualidad cultural de la región en elbayuno.com